La ventana de 403 La ventana de 403 La ventana de 403 ¿Dónde está Francia? Es que es el que ya abrieron acá, ¿por qué no lo hacemos ahí adentro? Aquí es la práctica. ¿Dónde siempre? Están ahí para allá, la bocina. Pero no se va a hacer allá, el minuto y el mensaje. Espérate. O sea, la bocina la van a dejar acá, que me saca más de la llave. No, 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 no. ¿Para dónde, Fer? Gracias por ver el video.